Ya saltaron a mi hermano y mataron a mi cuñada y que nos ayuden, que busquen al tipo que le hizo eso y que nos cuiden porque somos extranjeros, a nosotros no nos cuida nadie, estamos desamparados, solo pedimos que nos ayuden, que se haga justicia, nada más eso. Esta madrugada una mujer de 38 años, boliviana, resultó muerta cuando según el testimonio de su esposo, tres sujetos armados con una escopeta calibre 16, ingresaron violentamente al domicilio y sin mediar palabras efectuaron dos disparos, uno de ellos impactó en el pecho de Anulfa Ríos, quien falleció en el lugar, esto ocurrió en la zona rural de Río Segundo. Bueno, hemos tenido un hecho de sangre en la zona rural de Río Segundo, entre Colinda, entre Río Segundo y Pilar, a la vera de la autopista, en una casa muy precaria habitada por unas personas de nacionalidad boliviana, en horario de la madrugada estamos tratando de establecer fehacientemente qué fue lo que ocurrió, tenemos un relato que aparentemente habrían ingresado unas personas en ocasión de robo, situación que aún no podemos corroborar, no tenemos testimonios válidos que nos indiquen de que esto haya sido así, no habrían sustraído absolutamente nada de la casa y tenemos el testimonio de los hijos que no coincide o no condice con el relato que manifiesta el papá. Esto nos lleva a no descartar absolutamente nada. ¿Se ha secuestrado el arma? El arma no se ha secuestrado, se han secuestrado los cartuchos, en este caso habrían sido dos disparos, uno de ellos que habría dado en la cabecera de la cama y el otro ya habría impactado en el cuerpo de la víctima y habría otros indicios de que aparentemente habría habido una manipulación del arma, del arma homicida en el lugar dado que se han encontrado otros cartuchos pero sin disparo. ¿Algo falta? ¿Está revuelta la casa? Nada. ¿A qué se dedicaban? Estas personas son puesteros, han alquilado este campo, estaban cuidándolo, tienen un criadero de chancho y tienen un puesto en el mercado de abasto. ¿Dice usted que ya los habían asaltado? A mi hermano sí, ahora unos 20 días por ahí. ¿Qué le robaron? Y plata, le llevaron, pero esa vez no le lastimaron. Pero ahora pasó lo que pasó.